Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo video más para el canal y estamos aquí de vuelta ya a un nuevo video, esta vez de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies. En el video de hoy chavales os traigo un nuevo glitch, esta vez para sacarse la materia oscura más fácil en este juego. Así que chavales, ponedos cómodos que empezamos con el video de hoy. Y bueno chavales, el primer paso que tenéis que hacer para hacer este glitch, primero de todo, es jugar al modo solitario en los zombies. Ya que este glitch por ahora solo funciona en el modo solitario, ya que lo he probado jugando en equipo y no funcionaba. Así que solamente funciona en el modo solitario. El segundo paso que tenéis que hacer chavales es tener las armas que tengáis mejoradas. La tenéis que tener mejoradas ya que así podéis matar más rápido a los zombies y será más rápido a la hora de completar los desafíos para hacer la materia oscura. Una vez habéis hecho estos pasos principales para que vayáis más rápido y que matéis más rápido a los zombies, pues como tercer paso, este paso ya es más opcional dependiendo del nivel de cada jugador, es que si queréis utilizar ventajas, alguna bebida como el autorres o alguna de estas cosas para asegurar que si os matan os podáis revivir, ya que como he dicho anteriormente, este glitch solamente lo podéis hacer en solitario, pues lo podéis usar ya que no perjudicará al glitch. Ahora sí chavales, vamos directo a la zona del glitch, que es esta zona que os estaré mostrando ahora mismo en el vídeo, que es la zona del Pack-a-Punch. Ahora mismo os estaré enseñando dónde está el Pack-a-Punch, que está en esta localización. Y básicamente lo que tenéis que hacer es ir donde está el Pack-a-Punch, al lado hay una valla, pues tenéis que saltar a la valla. Y luego tenéis que ir un poquito con el recorrido de la valla, o sea tenéis que caminar encima de la valla y hacer un pequeño recorrido para luego saltar hacia los cables que tenéis en frente. Y cuando estéis saltando hacia los cables, al instante spameáis el botón de la X para que os suba los cables. Cuando ya estéis encima de los cables, ya habéis hecho ya el paso más complicado, ya que luego básicamente lo que tenéis que hacer es saltar al Pack-a-Punch. Y ya estaréis encima del Pack-a-Punch y básicamente lo que va a hacer este glitch es lo de siempre, que los zombies nos puedan golpear, nos puedan matar, se acumularán en el Pack-a-Punch. Y ahí podéis hacer los desafíos de las cabezas, etc, 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 y todos los desafíos suficientes para sacarse la materia oscura. Así que chavales, aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.